hola que tal gente de los hackers android estudio estamos más en un nuevo vídeo en la cual aprenderemos a cómo revivir nuestro huawei play gemini o cualquier otro dispositivo en este caso era el modelo que yo tenía antes pero va a ser cualquier celular a través del método de la tarjeta sd lo que necesitamos obviamente es una memoria micro sd puedes conectarlo con un adaptador y respectivamente el software que de igual manera ahorita te enseñaré a cómo obtenerlo pero me gustaría que vayas y sigas a bueno que le mandes mensaje lo sigas a este compa que me mandó los vídeos porque yo ya no tengo el huawei yo tengo solamente puro samsung y pues yo lo yo le ayude más o menos a que hiciera entonces bueno gracias a él puede hacer este vídeo se los agradezco porque yo nada más había hecho un vídeo que por cierto ya casi llegan las lleva 851 mil vistas la cual dice cómo revivir cualquier huawei briqueado muerto este a través del método de la pc entonces si ese método este método no te funciona pues hacerlo y de igual manera checar en los comentarios a ver si está tu modelo ya que en el programa que te enseñaré este pues no están todos los modelos así que bien vamos a iniciar rápidamente bien pues aquí en la página oficial te estaré dejando lo que vendría siendo el modelo igual manera también te estaré dejando mi página web la cual nos va a proporcionar un link de descarga para que vayas y te descargues el software que nos ayudará y ayudará a descargarlo y pues vamos a esperar por mientras los cinco segundos en lo que nos carga ok y aquí pues más o menos dice cómo este cómo buscar el modelo en este caso el modelo que él me pasó es el g62 por aquí debe estar el modelo bueno es el modelo g62 y algo por aquí lo tenía no recuerdo bien ok ok es el modelo g62 s20 ok entonces pues si nos vamos a la página oficial de huawei podríamos darle a clic aquí y pues éste nos va a seleccionar entre los smartphones en qué modelo tenemos ok entonces bueno aquí está el modelo en tu modelo bueno pues lo buscas y si no lo encuentras lo buscas por afuera en este caso sería en rom huawei y ya le pones el modelo que corresponde pero también me gustaría que si tu modelo es este es antiguo este vaya si también busques en mi canal cómo revivir el huawei antiguo porque estos para modelos recientes debido a que por ejemplo los modelos que es que llevan y etcétera o los que son de gama baja pues lleva otro proceso entonces si nos vamos aquí a vídeos pues de igual manera vas a buscar aquí el modelo de tu dispositivo tengo varios vídeos en las cuales muestro cómo solucionar cómo arreglar y revivir nuestro huawei en este caso también te estaré dejando como desbloquear el bot loader y este es el que te decía hard reset para estos modelos que son los modelos de baja gama entonces aquí los links te los estaré dejando tanto cómo desbloquear el bot loader o cómo revivirlo en por modo fastboot ok pero hoy nos interesa el modo de la tarjeta sd ok entonces bueno vamos a darle en saltar publicidad y pues aquí en mega nos va a redireccionar a esto entonces bueno vamos a darle en download y te va a dejar un archivo igual a este ok bueno antes de seguir con el tutorial pues aquí bueno vas a buscar tu modelo manuales y descargas en el dado caso de que el software no te aparezca y este bueno pues aquí descargas tu última versión y pues nos tendrá que dejar en en punto zip lo que hay que hacer es descomprimirlo y meter todo en una carpeta llamada dh load ok y dentro de esta carpeta hd load supongamos que este es el archivo que vamos a descomprimir el archivo tendrá el siguiente nombre vas a pegarlo y va a tener este nombre el archivo que iba a tener un date tal y como está update punto app y entonces una vez ya que tengamos este archivo y este lo metemos a la memoria supongamos que esta va a ser nuestra memoria micro sd conectamos ya nuestra memoria micro sd y pues en este caso es una memoria flash una memoria usb pero es la recomendación así que ahorita bueno que tú sigues y sigue siendo los pasos este te recomiendo que la forma test y aquí dentro de esto vas a arrastrar el dh load no y supongamos que ya está totalmente y tu memoria micro sd ya está vacía ahora sí ya tendrías todo ok y pues para buscar el software aquí lo que tendríamos que hacer es darle en opciones extraer ficheros y en extraer ficheros bueno vamos a darle en aceptar en este caso yo tengo abierto este programa y nos va a dejar en esta carpetita es de estos dos archivos esto este archivo te recomiendo que no lo borres porque si no no te va a funcionar el framework finder punto exe y pues una vez que le des doble clic y te va a aparecer esta ventanita dentro de esta ventanita también vas a darle en donde dice en main page y aquí en modelos vas a buscar tu modelo en este caso es g para ver si está tu modelo g 62 y aquí está el modelo ok y vas a darle en añadir al para buscar administrar para administrar búsqueda y le vas a dar en estar y nos empezará a buscar los archivos pero bueno lo que más nos interesa aquí es aquí no es donde dice como un vas y la como un vas pues aquí nos es donde aparece una tabla con todos los modelos ok así que vamos a buscar aquí nuestro dispositivo en este caso es g 62 como ya no recuerdo como lo como lo he puesto este g 62 0 s ok y pues vas a poner el 0 ese y vamos a darle en buscar una vez ya que te hayan dado en buscar le vas a dar donde dice file list y en file list aquí nos va a aparecer lo que vendría siendo aquí te repito aquí sale el update punto zip lo base es comprimir si no sabes cómo es comprimirlo aquí en la página web te estaré dejando el winrar la cual es en los archivitos el ya no hayan al encuentro el winrar de 32 y 64 bits que son los libritos para extraerlo y vamos a darle en copiar una vez ya que le llamamos dan copiar el url vamos a donde dice w manager y en w manager vamos a pegar el link y vamos a darle en la demás y automáticamente nos empezó la descarga ok y pues donde se guarda el archivo el archivo se guarda aquí ok se guarda dentro donde tengas tú la carpeta de firmware ok pues vamos a esperar a que se descargue todo el software en este caso son las versiones las compilaciones y pues bueno una vez ya que este una vez ya que te que te aparezcan todos tus archivos etcétera de igual manera pues te recomiendo que mejor lo busques en la página oficial debido a que estas solamente son algunas son actualizaciones pero de igual manera te estaré dejando una lista acá abajo para que pues tú vayas y lo descargues no entonces bueno el software solamente te puede orientar tantito como ya lo hemos visto anteriormente porque no sé por qué pesa menos ok pero en común files bueno pues aquí podríamos ver más los administradores de descarga etcétera no y pues puedes encontrar aquí tu modelo tu software etcétera bien pues vamos a proceder a la siguiente parte una vez ya que este ya tenemos todo esto entonces bueno pues aquí mándale mensaje aquí te dejo su instagram de este compa para que tú le preguntes una vez ya que tengamos nuestro software pues ya vas a hacer el procedimiento que te digo de meter el update punto bueno supongamos que el archivo te va a venir así no te va a venir aquí el añadir archivo por ejemplo te va a venir todo esto así un modelo modelo y no sé cuántas putas letras o puede que te aparezca solamente el update punto zip en este caso punto zip no punto rar y pues solamente te digo vas a meterlo en una carpeta en dh load vas a tener está dentro de este archivo de update punto zip va a venir este que dice update punto app si no te agarra cámbialo por puras minúsculas o por puras mayúsculas ok y pues una vez ya que éste lo tengas ya este archivo lo vas a meter dentro de tu memoria sd en este caso es una memoria flash y lo vas a meter dentro de la carpeta tal y como está de h load y ahora sí vamos a proceder a lo que sigue ya que estemos dentro de nuestro dispositivo hay que retirar la batería o no el dado caso de que tenga la batería solamente así pues este tendríamos que apagar el dispositivo totalmente y dejarlo cargando toda la noche bueno para que se quede en 80% más o menos para que no haya errores entonces vamos a ingresar el chip y este pues una vez ya que ingresemos el chip y vamos a ingresar la memoria micro sd una vez ya cargada el archivo de h load y vamos a apretar la tecla de power volumen abajo y volumen arriba en este caso como esta batería está dañada porque el suscriptor así me lo dijo que la batería de incluso me mandó imágenes en este caso me dijo que él conectó el cable de carga y apretó esas tres teclas y ahora cuando apretó esas tres teclas automáticamente empezó el procedimiento de la de la descarga en la tarjeta sd y automáticamente hizo el proceso igual manera si te pide alguna configuración se la haces pero una vez ya que empieza aquí la descarga ya solamente lo que quedaría es reiniciar nuestro teléfono normal y pues vemos que ahí sigue funcionando ya con normalidad en este caso él la persona que me mandó este vídeo no grabó lo que es el procedimiento cuando empezó la descarga pero la descarga del archivo para la actualización del flasheo pero si me mandó fotos cuando estaba totalmente briqueado que se quedaba así se reiniciaba y pues bueno espero que te haya gustado este vídeo tutorial dale like suscríbete y no olvides mandar mensaje a este compa que me dijo que no me acuerdo cómo se llamaba y pues no te olvides de seguir este compa porque la verdad se rifó con el vídeo así que los créditos dáselos a él aquí abajo te estaré dejando su link de su instagram y le pregunte si tienes alguna duda acerca de cómo se hace este procedimiento él te puede orientar y hasta la próxima más